Y veo que es durísimo, no cambió nada lo que veníamos pensando creo que todos antes de la serie. Sabemos que es una serie muy dura, ellos son favoritos, las estadísticas mandan digamos, vienen invictos acá, no sé, 20-0 Rafa y 11-0 Ferrer, o sea que sabemos lo que son, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos un buen potencial, tenemos jugadores como para pelear y que van a ser 5 puntos muy duros en el cual nadie tiene ningún punto asegurado.